¿Quieres dejar ya de darle vuelta a esa abuela y comerte una vez? ¿Cómo te llamas? Pablo, pero nadie me llama así, todo el mundo me llama la bola. Oye, ¿siempre llego la bola esa contigo? No sé mi abuela, es un rodamiento. Lo llevo porque me da buena suerte. ¡Está cegado, chaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.